Me gusta, ¿no? Me da confianza. Sueles gastar la boca. Voy a verlo. ¿Tiene su sello de seguridad o no? Sí, sí, sí lo tiene. Sí, sí lo tiene. Creo que está muy bien. Muy bien. Es el estabilizador. ¿No traes un tripecito? Aquí debe estar. Aquí debe estar. Aquí debe están los cables. Abre, abre, abre. Ahora lo sacan los marcos. Así es. ¿Está bien? Está bien. ¿Tu piecito? Está bien. Está bien. No, 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 no. Ahora lo sacan con el tráfito. ¿Tiene que estar bien? Sí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. ¿Tiene que estar en el tráfito? ¿Tiene que estar en el tráfito? Sí, no. ¿Tiene que estar en el tráfito? Aquí hay un tráfito. y